¿Qué tal a todos compañeros y compañeras? Estamos probando Darksider, ¿vale? Vamos a... A ver, al principio lo podéis ver en cualquier... Acabamos de empezar, al principio lo podéis ver en cualquier intro de YouTube, de Darksider Y básicamente es que ya pertenece a los cuatro jinetes de la... Bueno, no pertenece a los cuatro jinetes, le llama jinete Y quiere pertenecer a los cuatro jinetes del apocalipsis Y tiene que destruir a los siete pecados capitales Tal vez... Y bueno... El... 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 El han mandado aquí a la tierra para acabar con ellos, ¿vale? Y aquí está uno de los siete pecados capitales que tengo que acabar con ella He tenido que reestructurar los mandos porque jugar a este juego... Invoca devastación... Fuera temporal para dismar a los enemigos... Enfringe el cantidad de enemigos de daño... Vale... Y... A diferencia del Darksider que era palos, palos, palos... Vale... Este también... Un tipo de Wood of War Y bueno... Está un poco despistado... Me he fijado en lo que me ha hecho Y ahí tengo delante a... Me he convertido en una bestia parda Y era invencible Deseo... Hacerse... Desaparecer... Eh... ¿Por dónde te oís? Por allá Ahora está juntando energía y la verdad es que se te deja roto Yo no sé cómo evitar eso Siempre es tu estimada Siempre agraviada Tan solo porque me merezco lo que es mío Tan solo porque me merezco lo que es mío Me miras con los dos mojos de ellos Y por ello... Ada show y besar con lasasily ¡Ah! 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 Yo 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 Aska, ¿cómo ven era o loco? ¿Use que es una inconsciencia ub favorable? Y yo 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 y todo Ed Ótica ¡Suscríbete! No tengo vida. Ahora mismo me matará. Es complicada, es complicada. Muy complicada. Voy a ponerme la gafa, chicos. Que la vista sufre. Voy a limpiarme un poco la gafa también. Hace mucho tiempo que no lo hago, pero tal vez os edite al principio y así lo veis. ¿Vale? Ya veremos el tiempo como lo llevo. Voy a limpiarme un poco la gafa. A nivel gráfico, me gustaría saber qué motor lo han utilizado porque... Me encanta. Voy a limpiarme un poco la gafa. Voy a limpiarme un poco la gafa. Voy a limpiarme un poco la gafa. Bien. Voy a limpiarme un poco la gafa. El efecto es que han cuidado los luchayos. le he dado la R de la vida chicos le he estado dando la R que difícil es el juego este si tuviera un gamepad pero es que nada no funciona ya me he intentado antes cambiar a justice tengo dos gamepad y ya he estado yo y nada chicos no pero a ver yo sigo tirando cosas ven aquí ven aquí te voy a apañar a ti por separado y ya y ya y ya y y y A ver si soy capaz, de verdad. Qué altura. A ver si soy capaz, de verdad. No eres lo bastante bueno para enfrentarte a mí, de rodillas. Ahora voy a estar de rodillas, no te preocupes. 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 Qué horror, compañero. No te preocupes. 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 ¿Qué? A ver, vaya forma de morir Y de quitarme vida Así por todo el santo morro No puedo jugármela con esta Esta ya nada más salir ya me va a tirar A ver si tengo que ir a saco No eres lo bastante bueno para enfrentarte a mí De rodillas No, no, no Vaya tela, me van a matar ¿Qué estoy haciendo? Buah Con una onda expansiva de estas ya me mata Bueno, el secreto ya está, es ir a saco por ella Pero a saco, a saco Así que vas a saco No, 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 dale Atcha Vale Sзя ¡Suscríbete! 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 ¡Mira lo que soy capaz de hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el primer pecado capital, envidia, se ha ido a tomar por cerca. Dame, señora, no pretendo molestar, pero no se suponía que ibas a tapar envidia. Lo hice. ¿Ves? ¡Suscríbete al canal! Será una prisión apropiada para los demás cuando sus formas físicas hayan sido destruidas. Si me permites, hay un... bueno, una especie de murmullo que proviene del talismán. Me indicará que uno de los siete está cerca. Lo sé. Eres tan sabia. Señora, eres todo lo que el Consejo prometió. Empieza a gustarme escuchar tu voz, vigilante. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la gracia. Los demás pecados se ocultan a lo largo de este mundo sumido en el caos. Su soberbia me llevará directamente a ellos. Tal vez, pero necesitarás ayuda. Tomaré lo que necesite, vigilante. Sabía que God liberaría algún tío. Al ver todo esto, su poder es impresionante. Permíteme recordar. ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Me han matado a estos bichos! Tendré que ir con cuidado, eh. La tonta, la tonta. ¡Gracias! 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 Ojo con infravalorarlos, eh. Ojo con infravalorarlos, que cuando estoy en el interior no puedo saldar. ¡Gracias! No puedo convertirme en un superdemonio con la Z, pero ahora mismo no me interesa. Ah, por ahí. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Ostras! Eso está benedio. ¡Vamos! Tal vez haya humanos supervivientes No es asunto mío, Vigilante Ese árbol... es impresionante ¿Pero soy yo o parece que está fuera? Es un árbol de los sacerdotes Seguramente encontremos refugio ahí ¡Vamos! No estamos armando mucho, Jale Lo dice el demonio que te avisa antes de atacarte por sorpresa No era mi intención luchar, jinete Bueno, bueno, si quieres apasionar No pongas a prueba mi paciencia Bien La guerra es una ocupación muy arriesgada para mí, jinete Estoy aquí en nombre del capitalismo ciego Soy Pulgrim Comerciante de... los malditos Un comerciante que negocia en almas Incluso ante el apocalipsis Uno debe esforzarse para ganarse la vida ¿Y de quién es el alma que vas a intercambiar? Angelical, demoniaca o incluso humana Todas las almas tienen valor para mí He visto el reguero de cuerpos que has dejado a tu paso Este podría ser el comienzo de una relación beneficiosa para ambos ¿Qué podría querer de ti? Eso depende ¿Qué necesitas? Información Los siete pecados capitales Al ser la primera vez te saldrá gratis Los rumores de cierto dicen que los famosos jinetes no son más que feones en un juego mucho más grande Víctimas de una confabulación ¿Qué es lo que sabes? Sé que el primero es gratis Llámame si tienes almas con las que comerciar Y puede que te guste lo que veas ¡Volvido! 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 Bulgrin y su lengua demoníaca Viven para confundir y alimentarse de los restos de un mundo que ayudaron a destruir Así es Pero a pesar de su sed de almas Bulgrin puede ser una herramienta útil en este viaje ¡Volvido! No voy para atrás, ¿eh? Voy a partir los dos. Como gustes, tómate tu tiempo. Como gustes, por favor, tómate tu tiempo. Podría haber comprado cosas, pero como no te explican tampoco mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 He bajado para abajo Que rabia Y ahora Ahora no podía ser de otra forma ¡Suscríbete! Estas raíces son larguísimas Parece que se han apoderado de todo Eso parece, señora En modo combate Tienes que estar girando todo el rato Para jugar bien Para encarar el personaje Yo no sé si eso es positivo O sea, todo loco O sea, todo loco O sea, todo loco O sea, todo loco Ostras, tío Venga hombre No 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 A eso me refería que tienes que estar girando la cámara y no sé No me produce Buena sensación Que horror chaval No 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 Me da curiosidad saber quién queda aquí, si es que queda aquí. ¿En qué te puede servir esto? Parece que nos vamos a divertir los dos. Como guste, tómate tu tiempo. Una sabia decisión. Una excelente electricidad. Como guste. ¡Ah! Asegúrate de que gritan, jinete. ¡Detrás de mí, pequeñines! Dejadme atender a nuestros invitados sin invitación. ¿Jinete? Soy furia. Espero que estés saboreando este momento, porque podría ser el último. ¿Y tú eres? Yo estoy sorprendido. Y saboreando el momento. Llámame Ultain Martillo Negro. ¿Entonces hoy no me vas a piropear? Eres un hacedor, ¿no? Así es. Cuando tengo algo que hacer. Hoy en día solo uso mis habilidades para fabricar instrumentos mortales. Esta no es tu perra. No, ni tampoco la suya. Al igual que tu consejo, me preocupa el equilibrio, jinete. Los humanos tan frágiles son parte del equilibrio. ¿Has venido para protegerlos? Vaya preguntita. Una tribu de simios lampiños e inútiles, cuyo mayor talento fue inventar nuevas e ingeniosas formas de dividirse y destruirse unos a otros. Podrían sufrir para siempre o morir mañana, y no moverían ni un dedo. ¿Entonces a qué has venido? ¿Cómo te llaman? Jones. Jones. Jones, pregúntame de nuevo. Pero que sepas que será lo último que hagas. Mira alrededor. Mira lo que ha pasado. ¿De verdad crees que todavía queda algo que me aterrorice? Tranquilo, chico. No juegues con ella. ¿Sí? ¿Qué tengo que perder? Este estúpido conflicto hace que todos parezcáis faltos de juicio. Seas ángel, demonio, jinete o incluso hacedor. ¿Sabes siquiera por qué luchas? ¡Dímelo! Este me gusta. Te dejaré vivir, Jones. Jinete, por favor. Tenerte de nuestro lado podría cambiar las cosas de maneras que no podemos ni imaginar. La humanidad podría tener una posibilidad. Aunque mi misión tiene que ver con el equilibrio, no los necesita a ellos. Estoy aquí para sacar de sus escondites a los siete pecados capitales y llevárselos al consejo. Ni más ni menos. ¿Y si pudiera ayudarte? A esa cadenita que llevas no le vendrían mal unos retoques. Lo dudo, sinceramente. Me va bastante bien sin la ayuda de nadie. Ah, claro. Pero por si no te has enterado de mi apodo, soy un hacedor. Especializado en instrumentos de destrucción, caos y el reparto de dolor. Bueno, sería todo un honor para el bueno de Ultein mejorar su arsenal. Siempre y cuando te parezca bien, jinete. ¿Qué quieres a cambio? La humanidad no sobrevivirá sin ayuda. Si te encuentras con algún humano durante tu viaje, dile que venga aquí. Refugio es el único lugar que debería estar lo suficientemente protegido. ¿Que los dirija? ¿Cómo esperas que los simios crucen el campo de batalla y te encuentren? No lo espero. Ellos necesitarán esto. El puente. Solo los humanos pueden usarlo. Pero, si lo tocan, son enviados a refugio. ¿Tengo que tocarlos? Acepto tu oferta, hacedor. Aunque dudo que vaya a ser que tu colección merezca la pena. Parece que tenemos un no trato. Como muestra de buena fe, toma un regalo. Ira. ¿Dónde? Busca una entrada a las entrañas inmundas ubicada en el inframundo. Debajo de la ciudad. Y jinete, por favor. Sí, sí. Te mandaré a los pequeñines. Aunque no les veo ningún sentido. Ya veremos. Y recuerda, furia. Las puertas de refugio están abiertas para quien lo pida. Bueno. ¡Vamos! 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 Está comprometido con su causa. ¿Multane no es capaz de verlo verdaderamente importante? Tal vez sí. No es más que un peón que nunca entenderá el juego al que han jugado con él. Y además le encanta escuchar su propia voz. No como alguien que conozco. ¿Qué has dicho? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saludos! ¡Por favor, tómate tu tiempo! Como gustes Parece que nos vamos a divertir los dos ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Mátame ya! ¡Por favor, yo...! Deja de balbucear, humano. Ven conmigo. Ahora. ¿Quieres vivir? ¿Qué? ¿Qué? Si quieres vivir, puedo llevarte a un lugar seguro. Tan seguro como cualquiera, supongo. Tócalo. Necios. Es un milagro que gobernaran la Tierra durante tanto tiempo. Este olor me recuerda a muerte. Confía en mí. Compartimos una habitación hace mil años. ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es literalmente parte de tu nombre, Vigilante. Vaya, ya no me da cuenta. El culo ya no puede más. ¿A ti otra vez? El culo ya no puede más. 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 ¡Vamos! 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 Es otro tipo de juego, otro estilo. No tiene nada que ver con el Dark Saier. Está chulo, ¿eh? Estoy aquí jugando en silencio. Ven aquí, ven. Se te va a adoptar papá. Ven aquí. ¡Vamos! 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 ¡Uff! Es una máquina del tío. El bicho ese 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 El bicho esa El bicho ese El bicho ese bueno otra vez los sesos no 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 me digan otra vez esto es lo que le hace al juego este eso es un fallo para mi eso es un fallo que no te voy a recorrerte todo esto espero que no 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 otra vez no oh vamos a ver si me lo cargo podrían avanzar un poco a ver en que te puede servir este punto tomate tu tiempo no no como como gustes no ¡Mamá! 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 ¡Não! ¡Mamá! ¡Mamá! No tengo nada. Es que no tenía 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 nada. No tenía nada. No tenía nada. ¡Suscríbete! 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 Bueno... ¡Suscríbete! 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 Voy a ver si me cargo unos cuantos bichos. ¿En qué te puede servir este humilde mergad? Por favor, tómate tu tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si me convierto en caballero y me lo cargo Ahora ya me queda poco No, 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 no Ahora creo que sí que podré ir con él Creo No, 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 no No, 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 no He quedado en la madriguera esa de conejo No me queda nada ya para cargármelo Venga, vamos, vamos, que tiene los de vida y te lo puedes cargar Por lo menos dejarlo muy tocado ya Voy a ver una cosa Voy a retroceder Y voy a cogerme Ahora que tengo vidas 1350 almas A ver No sé Voy a cogerme para invocar al titán dos veces Y yo creo que en dos veces sí que me lo cargo Si no me lo cargo en dos veces ya es que soy muy malo ¿Por dónde era? Por ahí arriba Vale ¿En qué te puede servir este? Tómate tu tiempo Vale, voy a cogerme Este Bueno, vamos a ver si con eso me lo paso Bueno, vamos a ver si con eso me lo paso Bueno, vamos a ver si con eso me lo paso Asegúrate de que gritan, jinete Con eso me da ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, pues aquí lo dejamos Ya jugaremos en otro intento ¡Buah! Insisto, sin el joystick es muy difícil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!